El Fantasma Errante En la frontera 90 hay un pueblo que se llama Marfa, Texas Ese pueblo está a una hora norte de la frontera con la Xenaga, Chihuahua En esa área, saliendo del pueblo, yendo para el este como rumbo del río Texas Hay un área de que si pasa uno de día Ve uno colina, terreno plano, colinas y todo Pero la particularidad de este caso es que en la noche Se ven luces en medio de las colinas Haz de cuenta que pareciera como si fueran carros Pero no se están estáticas, sino que se mueven De un lado hacia otro Y de repente, bueno, yo soy trailero De repente voy manejando y tengo la luz enfrente Y de repente se desaparece y por el espejo la veo que está atrás O sea, no la tengo así pegada a mí, sino que a un lado de la carretera Entonces una vez, yo venía de la de Texas para el Paso Y eran como a las 3 de la mañana En esa área pusieron baños y unos binoculares Entonces estaba poco fresco y venía cansado Me bajé a estirarme un poco a agarrar aire Entonces me llamó la atención dos luces Estaban hacia el fondo Te repito, está todo oscuro de noche y no se ve nada Entonces me enfoqué con los binoculares Y estaban dos luces juntas Y de repente una de ellas Perdió el brillo Y no sé si recuerdan ustedes Los alias que salían en las películas de Ideas de la Independencia Sí, por supuesto No me lo vas a creer No me lo vas a creer, Nacho Cuando perdió la luz, la intensidad Vi uno de esos seres Como si estuviera viendo la película Pues me quedé sorprendido Porque inclusive hay una placa Que esas luces Datan desde el año 1800 Que se aparecen Dice ahí la historia que un vaquero andaba buscando ganado Que se lo había perdido Y él desde entonces descubrió las luces Y esa era muy famosa Porque han ido gente Llevan sus cámaras O sea Y no sé qué captan, ¿verdad? Pero a mí esa noche en la madrugada Me sorprendió lo que vi Sí Y pues créeme que Yo soy igual que tú O sea, yo sí creo en los ovnis Porque tú sabes, en la carretera veo luces Y muchas cosas que no Que no se explica uno Claro Ahora En esa misma carretera Que es la 90 Hay un pueblito que se llama Oye Ahorita no me acuerdo el nombre Ahorita me acuerdo Bueno, una vez yo venía también para El Paso Y se me pondió un foco Con foco de la troca Entonces me paré Abrí el cobre Y bajé mi repuesto Y es un pueblito que tiene Es la entrada Ahí hay un parque que se llama Beach Bend Aquí en Texas Ajá Ahí ese pueblo es la entrada Hacia ese parque Entonces yo me paré Y está un hotel que Muy rústico Muy bonito Pero casi no hay gente Y enseguida de ahí Está una capilla de una iglesia Pero estaba andorada Y luego ya Sigue puro terreno Valdío Sí Entonces yo estaba cambiando la luz Y de repente venían Cuatro personas Sí Dos mujeres Y dos niños caminando Ok Por la ciudad donde estaba Cambiando la luz Y pues se me hizo natural Pero cuando pasaron Enseguida de mí Pasaron a dar cuenta Sin hablar Sin hacer ningún murmullo Nada Entonces se me pasaron de largo Yo cambié la luz Y arranqué Pero después de la capilla Que estaba abandonada No hay nada O sea no hay casas No hay Nada Se desaparecieron De las buenas A las primeras Mira Entonces Y este Se llama Maratón El pueblo Maratón Es un pueblito Chiquito O sea Casi no hay gente Pero Si les contara Todas las experiencias Que he tenido Sobrenatural Pues no Me llevaría un buen tramo Y precisamente Anoche A las 3 de la mañana Iba manejando Y los iba escuchando Del podcast Bien Y te recomendaría Nacho Así que te gusta Porque he oído Que te platicas Mucho de eso En el podcast Que investigues Eso de Maratón Maratón Tejas Así se llama El pueblito Pero pune Las luces misteriosas De Maratón Ok Y ahí viene Todo Todos los datos Desde Los años 1800 Cuando el vaquero Descubrió Todas esas luces Y lo que yo vi Yo le comenté Con una persona Que vive en ese pueblo Y se sorprendió Porque dice Que nadie Ha visto Lo que yo vi Fíjate Pues realmente Pues si O sea Vi el alien Y estaba hablando Hace como unos 10 años De eso Muy bien Pero si tu Si tu pasas Por un lado De ahí Vas a ver las luces Ah si Se mueven Como si fueran Carlos Oye que importante Si hay que Hay que investigar Sobre este tema Ya nos viste Los datos El nombre Como de este lugar Y entonces Pues vamos a investigar Un poquito de ello Para complementar Lo que tu nos has platicado Esta noche Y eso te lo agradecemos Porque el hecho De que ustedes Nos den datos Lugares Y sitios En los que puede pasar Algo que entra Muy bien En la temática De este programa Por supuesto Que se los agradecemos Claro que si No si Sinceramente Yo se que están lejos Pero si ustedes Pasaran por allí A estas horas De la noche Verían las luces Y lo raro Es de que Se mueven O sea No están estáticas Se mueven Se prenden Y luego Se desaparecen Y aparecen En otro lado Y son varias O sea No nomás es una Son varias Oye pues no nos podemos mover No nos podemos mover Nosotros físicamente Pero seguro Por ahí Hay algún miedo Fan Que le va a encantar Tomar esas imágenes Ese video Y compartirlo Si no es que tú mismo Por ahí te lanzas ¿Vives Vives por ahí? Yo vivo aquí En Ciudad Juárez En Ciudad Juárez Exacto En la frontera Con El Paso Y cada cuanto Te aproximas A ese sitio O no es muy frecuente Siempre agarro Esa carretera Si voy de El Paso Al Areo O de El Areo Al Paso Siempre me voy por ahí Es una carretera De dos carriles Nomás Pero me llama la atención Mucha gente En tiempo de calor De verano A mi me ha tocado Pasar Y mucha gente Llevan sus cámaras Con unos lentes Muy grandes Para tomar todo eso Lo vamos a hacer Porque nos interesa muchísimo Esto que nos acabas De platicar Pues amigo Ojalá que no sea La última vez Que platicamos contigo Gustavo Se ve que tienes Una charla muy amena Una charla Pues fácil de digerir Y por supuesto Que nos va a encantar En otro momento Volvernos a contactar No, gracias No, gracias A ustedes Por haberme marcado Apenas mandé Mi Whatsapp En la madrugada También yo manejando Y créeme Que aparte de eso Pues a mi Otras vivencias Que he pasado Bueno He visto personas Fallecidas Y tengo muchas historias De mis abuelos Que en paz descansen Que ellos sean de Durango Si, si Pues me parece genial 40, 50 Ya está hecha la propuesta Y el compromiso Lo tenemos Para volvernos a contactar Y por hoy Te pedimos Que pases muy buena noche Amigo Igualmente Igualmente Nacho Y Gina Gracias por haberme Haberme contactado Cuando gusten Marcarme Yo les mando Un Whatsapp Y cuando gusten Espero sus órdenes Y saludo a toda La gente Que me está escuchando Y nos está escuchando A todos Exacto Pues muchísimas gracias Que tengas buena noche Igualmente Nacho Y Gina Que la pasen bien Cuídense bien Igualmente amigo Gracias Y aquí tenemos Con nosotros A César Es uno de esos Peludomaniacos Que transita Continuamente En las carreteras ¿Cómo está César? Hola ¿Qué tal Gina? Nacho Muy buenas noches A ustedes Y gracias por la oportunidad Nuevamente De contarles otra historia Al contrario amigo Un honor Pues miren Esto me ocurrió Aquí en este trabajo Donde estoy actualmente Hace aproximadamente Cinco años Sí Yo traía Otro equipo Más De año Más Más viejo Traía otro camión Más Más viejito Entonces Casi cuando entré A trabajar aquí Con el patrón Pues fue el que me asignó Entonces Anduve manejando Un tiempo en él Pero yo la verdad Yo no me sentía a gusto Yo no me sentía a gusto Arriba del camión Porque En las noches Cuando Transitaba la carretera En horas de la madrugada Este Yo sentía como La presencia De una persona Como si Si alguien viniera Atrás de mí Cuidándome Como si alguien viniera Este Cuidando la carretera Sí Entonces Este Así pasaron Pasaron días Y pues yo no me sentía a gusto Le comentaba yo Al patrón De De la situación Y pues él no No decía nada Este Solamente se quedaba callado Y pues Yo lo tomaba Después de que Pues tal vez Era el cansancio Este Las desveladas Cosas así Entonces En una ocasión Este El camión En el tablero Perdón En el tablero Tenía Un espejo Yo creo que Uno de los choferes Le había pegado Un espejo En el En el tablero Entonces Esa noche Yo iba manejando En la madrugada Cuando Se me hizo ver El espejo Volteé a ver De reojo El espejo Y atrás De De mí En el camarote Clarito Vi una persona Que iba sentada Con sus pies abiertos Y Viéndome a mí Pues en ese momento Sentí un escalofrío Gina Este Nacho Ajá Sentí un escalofrío Desde los De la punta De los Desde los pelos De las cabezas Hasta los pies Ajá Este Traté de Pues pararme En un paradero Este Traté de relajarme Me bajé a tomar Este Comprar café Entonces decidí Arrancar el espejo De Del Del tablero Preferiste arrancar El espejo Que Ir directamente Pues saber Quién era la persona Que estaba ahí O ya estaba seguro Que era una aparición Pues yo lo veía Como aparición Porque no le veía La cara Yo solamente Este Veía el bulto Sentado en la cama Como Cuidándome Inclusive Gina Este Las noches Cuando me paraba A dormir En los paraderos No podía dormir Porque sentía Que alguien Me cuidaba Que alguien Me vigilaba Y sentía Como lo dicen Que se le subía Uno el muerto Pero pues No quería yo Meterme eso En la cabeza Porque pues Obviamente me iba a dar miedo Sino yo Sino yo lo asimilaba De cansancio Estrés Así pasaron Dos Tres días Que anduve Y no anduve A gusto Entonces Me ocurrió Un accidente En el transcurso Bueno Entonces Así pasaron Ese día Este Llegué yo allá Con el patrón El camión Se lo llevaron Pues al corralón En la grúa Sí Este Afortunadamente Pues a mí no me pasó Nada Solamente el susto Y me asignaba Otro camión Y ya de ahí Ya pues ya empecé Ya A sentirme diferente Ya En otro camión Entonces Pasó un año Y me encontré A un ex compañero Que trabajó aquí Con nosotros Hace varios años Y salió la plática Que estábamos contando Lo de ahorita Cosas sobrenaturales Sí De fantasmas Y yo le platiqué Eso que me había sucedido En ese camión Entonces Él Me dice ¿Sabes qué César? Dice Hace mucho tiempo Dice Ese camión Lo manejaba Un joven Un muchacho Sí Dice Este muchacho Lo traía trabajando El camión Entonces Él llegó En una ocasión A su casa Llegó Él vivía Ahí en el estado De Arizona En Yuma, Arizona Llegó a A donde Uno guarda Los camiones Con un fuerte Dolor de pecho Que al parecer Creo que en el Trascorso del camino Se bajó Sin camisa A revisar Unas llantas No sé Algo Me platicó Así por el estilo Que se bajó Sin camisa Y como El tiempo El trabajo Era en los meses De frío Estar 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 al volante Algo que Siempre Nos han comentado Obvio Que nos gusta Que nos gusta Andar aquí En la carretera Pues es Un trabajo Que nos agrada Y si tal vez Yo pienso Que la persona Su alma Quedó Quedó Ahí en el En el camión Porque Pues así Me aventé Aproximadamente Como un mes Que incómodo Que sentía yo La presencia De una persona Pero Pero no No asimilaba Hasta que Ese ex compañero Me platicó La historia Que Que la persona Había fallecido En el tiempo Que él estuvo Laborando aquí En la empresa Donde estoy Y traía el camión Que yo Que yo manejaba Y ahorita La actualidad Y ese camión El patrón Lo vendió No sé Este Que se haría Ese equipo Pero pues Esa fue Mi aterradora Historia Nacho Si Pues es probable Amigo Que quien sea El nuevo propietario De ese Camión Siga teniendo Esa sensación Es probable Y si no es alguien Que tenga Templanza También puede tener Consecuencias Muy muy duras Es decir El miedo En la carretera A la hora De estar solo En la noche Eso puede Traer Como consecuencia Un accidente Que pues Desafortunadamente Si se llegan a dar Yo no creo Que esta esencia Tenga la intención De causar muertes No lo creo Lo que pasa Es que es su pasión O sea Quedó plasmada Y su Le llamamos nosotros Psicogüella Por eso es Que todavía Se llega a presentar Ahí en ese lugar Aunque sean objetos Aunque sea un vehículo Si llegan a tener Esa absorción De energías Que de algún modo Se manifiestan Amigo César Pues interesantísimo Tu relato Como todos los que nos has contado Muchísimas gracias Si gracias Nacho Este rapidito Este quisiera Mandarle saludos Por ahí A un amigo Que los escucha Por allá En el estado De Texas En Dallas Para ti Mi amigo Daniel Talavera Que está por allá Todos los días Asento Escuchando el programa Órale Pues ya está Muy bien Pues gracias por la oportunidad Vamos a darle espacio A las demás personas Que llamen Por supuesto César Muchas gracias Bueno y la recomendación Como siempre Es que sigas compartiendo El programa Y saludos A todos los amigos Que están en este Preciso momento Viajando en carretera Y escuchando esta transmisión Claro que sí Gina Gracias Nacho Gracias a todos Y por el espacio Y que tengan muy buenas noches Buenas noches Que descanses Ya tenemos en la línea A Vicente Cruz ¿Cómo te encuentras Vicente? Muy bien Soy el Ságuima Qué bueno que te encuentras bien ¿Desde dónde nos llamas tú? De Zumpango Zumpango En el estado de México Y nos quieres compartir Algo espeluznante ¿De qué se trata? Esto no me sucedió A mí me sucedió Hasta el comité De la seguridad Me contacto Con un compañero De la policía bancaria Y él me contó Que él En época de estudiante En el alumno de clases Me apareció Yo no tuvo O tuvo Un fenómeno Apareció un fenómeno Muy extraño Que un espejo Como 20 Sí Se materializó Frente a todos los alumnos Él dice que Probablemente Sea Un extraterrestre Cuando pasó esto Él intentó Regresarse A la pared A la pared Le tocaba Una y otra vez Le tocaba con la pared Como si no No pudiera abrirse Sin montarlo No sé No se lo hice Y hasta que Por fin Se atravesó La pared El ladrillo O sea Se pasó De un lado Al otro Sí O sea Que apareció Un ser En medio De la clase Sí Pero que de repente Se dio cuenta Que estaba en un lugar Que no era Yo creo Tu ruta El destino Corrió O se movió Porque era Que flotaba Pues varias veces Intentó meterse a la pared Pero chocaba Y chocaba Y chocaba Hasta que por fin Yo creo que Se funcionó Su equipo O lo que sea Tecnología Que maneja Y metió a la pared Y desapareció Entonces A no En cuanto a esta persona Que probablemente Haya sido Un extraterrestre Que estaba Una clase De teletransportación O algo así Un fallo ¿No? En su sistema Oye Pero es que ahí Habían tenido Otras experiencias Que tuvieran que ver Con el fenómeno OVNI O por qué Lo ligas Con que pudiera ser Un extraterrestre Porque esta persona Me dice Que eran como Los famosos Griters Tradicionalmente Los Los Retratan Como cabeza grande Y Manoyes ¿No? Y color verde Más o menos Era Esa era la Con la compleción De este ser Como le llaman Macrocéfalos Y tenían los ojos Grandes Exactamente O sea Encaja perfectamente ¿No? Con la descripción De estos Seres Perfectamente Tal vez haya sido Una especie Portal Que Que equivocó No sé Que habrá pasado Con una falla Apareció ahí Con unos alumnos Pero obviamente Es espontáneo Eso No No se puede grabar Así rápidamente Es opresivo Eso es ¿Cómo fue que se esfumó? ¿Cómo se retiró de ahí? Es de un Es que el de Microsegundos Es como que Avanzó Ajá Cuando se avanza Cuando se avanza Cámara rápida Pero lo más rápido Así como que Se ve un Que sello Así Como que chocó La luz Con la pared Como tres o cuatro meses Hasta que por fin Quiere integrarse Encercarse En la pared Ya desaparece Ahí Como si la atravesara Sí Ok Bueno pues es un incidente Extraño Aparentemente seres De otro planeta Desde luego que No lo podemos asegurar Sin embargo Si encaja perfectamente Con la descripción Como tú lo mencionas De estos seres grises Y bueno ya A nivel personal Tú crees En esta vida Extraterrestre ¿Tú piensas Que si existe? Por supuesto Sería Un desperdicio De espacio De un universo Obviamente Que si De otros seres No como nosotros Necesariamente Pero de caída Por supuesto De caída Se generó aquí En este En este planeta Obviamente Hay los elementos Para se generen En otros lugares Tal vez como en mar Que han encontrado agua Sí Claro Con las lunas De Deje de ver ¿De qué? ¿De Saturno? No, no, no De Saturno Hay lunas Que están llenas Enteras de agua Es que no es lo que han Especializado Los especialistas De la NASA Con sus sistemas De precisos Eficiales Y es que también Lo que pasa Vicente Cuando Sucede algo extraño También Lo queremos ligar Con seres Que van más allá De nuestro planeta No sé si Escuchaste esa nota Que incluso La publicamos En mioteca.mx El de aparición De supuestos huevos Alienígenas Esto en Sonora Y la extrañeza Obviamente La curiosidad Fue lo que provocó Que surgieran Muchísimos rumores Por miles de bolas Verdes En las playas De Guatabampito Esto del municipio De Guatabampo Al sur de Sonora Y ante el desconocimiento De este fenómeno natural Surgió rápidamente El rumor Sobre todo en redes sociales Que eran objetos Dejados por seres Extraterrestres Sin embargo Las autoridades Pues ya salieron Y dijeron Que se trataban De algas marinas Que se forman Cuando la actividad En el fondo del mar Es muy agitada O sea Tiene una explicación Que como es un fenómeno Natural no muy conocido Pues las personas Se fueron por el lado Extraterrestre Y entonces Ya se empezaba A maquinar Que la idea Imagínate Los extraterrestres Dejaron miles De huevecillos Si quieren ver La fotografía Ahí está publicada En la página Imagínate Se ve impresionante Estos Como si fueran Tipo cocos Pero verdes Y la playa Se ve inundada Entonces Pues sí fue Un gran susto Para los que creyeron Que los extraterrestres Efectivamente Habían dejado Algo ahí Sin embargo Tuvo una explicación Que era una explicación Natural Y que ya salieron Las autoridades A decir Cómo estas algas Cobraban esa forma Entonces Sí es muy interesante Que definitivamente Yo también creo Imagínate Que aparte De este sistema solar La infinidad De universo Que hay Entonces Definitivamente Hay Otro tipo de vida En algún lugar Que no lo conocemos A la mejor Pero De que definitivamente Debe haber Yo creo que sí Vicente ¿No? Sí Estos huevecillos Me recordaste Mientras la película De Cocón Ajá Exacto Sí De hecho Desde que Hay vida Hay vida Pero obviamente El gobierno Nunca Aunque encuentre algo De violencia Absoluta Siempre debe haber Una censura Claro que sí Pues amigo Es algo que Todavía no Tampoco puedo Descifrar ¿Por qué tanto misterio Tanto secreto? Pues ni modo De que nosotros Nos robemos Los extraterrestres ¿Verdad? O sea No sé por qué Guardar tanto sigilo En este tipo De noticias O será que Yo creo que Atemoriza más Estar en la ignorancia ¿No? Claro La vieja leyenda negra Dice que es malo Es malo saber mucho Pero en realidad Es lo contrario Exacto Bien Bien Claro Claro Gracias Muchísimas gracias amigo Vicente que tengas Excelente noche Igualmente Hasta luego Freddy ¿Cómo estás? Hola Buenas Buenas noches ¿Desde dónde Nos escuchas? Les escucho de Comacaco, Tabasco Oh Donde se dice que ahí Se encontró el primer cementerio maya ¿No? Como Exactamente Que más de mil años de antigüedad Y encontraron varios restos Y situaciones muy interesantes Gracias Freddy Por estar aquí Sí Buenas noches ¿De qué se trata tu experiencia? Ah bueno Para más que nada Yo soy paramédico Bien De la azul roja mexicana Excelente Entonces pues nosotros nos toca Vivir experiencias Muy desagradables Experiencias a veces Que son buenas Y nos las pasamos En ese tipo de ámbito ¿No? Ajá En lo particular pues Igual también soy estudiante de medicina Y tenemos este Una Una amplia ¿Cómo le digo? Una amplia este Tenemos una amplia visión Acerca de todas las cosas paranormales Sí Pero como a través de nuestros estudios Se nos dan este Casi no creemos en ese tipo de cosas paranormales Pero en mi caso Muchos de nosotros los compañeros de Cruz Roja En Comalcalco Este Pues nos quedamos A lo que es una guardia A veces puede ser nocturna Puede ser este A mañana o en la noche Y recurrentemente en la noche Siempre pasan cosas inexplicables Una de las cosas Es que al momento de que Las ambulancias Las estacionamos Se guardan Empiezan Situaciones Muy raras Empiezan a golpear Las ventanas Empiezan a caerse Las cosas que ya tenemos acumuladas Incluso Encontramos cosas Que ya no Que no estaban en ese lugar O sea Nos cambian las cosas Ya O sea Hay mucha actividad paranormal Ahí en ese lugar ¿Cómo le llaman a ese sitio? ¿Es Oficina? ¿Es consultorio? ¿Es hospital? ¿Dónde están ustedes? Es una delegación De Cruz Roja Mexicana Es una base Es la base Exacto Exactamente Sí Lo que pasa es que Como le platico Estamos Pues dispuesto a todo Apoyamos a cualquier tipo De personas Sí Gente Persona de clase alta O sea No tenemos preferencia ¿No? Entonces Como que se carga De cosas negativas A veces Hay presencias raras Dentro de nuestra Delegación Sí ¿Y eso les da miedo? ¿O ya se acostumbraron? Bueno Al principio Sí Porque Como Obvio No Todos somos hombres La mayoría Igual son mujeres Pues personas Que se quedan Todas las 24 horas Los 365 días Nos quedamos Pues en eso Ahí La mayor parte Ahí no nos pasamos Sí Hay cosas que sí Nos sacan De mucho Nos sacan De onda ¿Por qué? Porque a veces Al momento De las 4 O 3 de las mañanas Que hay alguna emergencia Salimos nosotros A prender las unidades Para poder salir Incluso Vemos Como Visiones Como Sombras En la parte de atrás Se dice que Ahí hace como 4 años Murió una persona Cerca de nuestra delegación Sí Y muchos compañeros Han visto a esa persona Cerca de las unidades Hay mucha Mucha carga negativa A pesar que somos Una institución Que brindamos apoyo Beneficio a la A la población Y sentimos mucha Mucha negatividad En esa parte ¿Y por qué es la negatividad? O sea Yo entiendo que Lo que hacen ustedes Es muy loable Ayudan a mucha gente Los han rescatado ¿Por qué Tendrían Esa Esa negatividad? Pues eso En contra de ustedes ¿Cuál sería el motivo? Pues la verdad Es lo que no te explicamos Es lo que no encontramos Lógica Porque A veces Estamos conviviendo Jugando Pelota Pasando el tiempo Porque a veces Las noches son muy largas Son muy frías Son muy calurosas En esta parte Acá Sí Y pues Nos llega la madrugada Y es ahí Donde empezamos A sentir cosas Tengo entendido Que hace unos Ocho años Fue Una clínica De hospitalización Pero se quitó Por el motivo De que los fondos No eran suficientes Para poder Sustentarla ¿No? Pero en esa parte Hay un cuarto Específico Donde ahorita Es una recepción Se viven cosas Inexplicables Azotan puertas Y no hay No corre el aire Por dentro Cambian las colchonetas Se ve presencia De algo malo Pues Claro Y incluso Hemos platicado Nos hemos quedado Intentando ver El motivo Pero pues no tenemos Ninguna De una prueba Pues Pero sí La verdad Es algo muy extraño Oye pues Me parece a mí Una situación Bastante infernal Estar viviendo Entre tantas cosas Que no tienen Una explicación lógica Sobre todo Ustedes que son Paramédicos Que se dedican A salvar vidas Y estar viviendo En un lugar Que aparentemente Está muy contaminado Esto lo han comentado Con sus superiores Mire De hecho No es la única base Que está así Porque igual En nuestra capital Que es este Que es muy hermosa También He escuchado Los mismos comentarios Sí Porque están divididas La El área donde salen Las ambulancias El área de curaciones Están divididas Entonces He escuchado El mismo procedimiento Que en partes allá Les esconden Las maletas Y hemos tratado De buscarlo Hemos tratado De hablar Con algunas personas Que conocen Acerca de este tema Pero pues No nos dan solución Yo creo que A lo mejor Es de que Es descendencia De que igual Esos terrenos Fueron donados Por personas Que tenían Mucho cultivo Entonces Dicen las personas Que tienen muchos años Viviendo Cerca de ahí Que el señor Cuidaba sus tierras Con personas Con cosas Pues Paranormales Ellos cuidaban Sus tierras Con espíritus O no sé Con algún demonio Y como se donaron Se donaron A la Cruz Roja Pues yo digo Que de ahí Proviene esto Puede ser Sí Sí Que están ahí Ellos consideran Este territorio Como propio Y no están conformes Con que ustedes Estén ahí trabajando ¿Verdad? Que ustedes Estén laborando ahí Aunque sea su labor Muy loable Pues desde luego Que siempre Se van a manifestar De ese modo Oye pues Qué incómodo Qué forma tan Difícil de hacer Su labor Me imagino Yo pienso Que probablemente Ustedes ya tengan Que esforzarse doble Porque si ustedes Acomodan Sus medicamentos Su equipo Y de repente Necesitas No sé Una tela adhesiva O unas tijeras O algo Y no lo encuentren Es porque Alguien se los movió Alguien o algo ¿Verdad? Ajá Algo negativo Sí Es lo que No encontramos Lógica Híjole Pues Qué cosa tan Increíble Estaría muy bien Que por ahí Les dieran autorización Y llevaran A un sacerdote O alguien Que les ayude A liberar Ese lugar ¿No? Hace cuatro años Se hizo Ajá Se hizo Ese procedimiento ¿Y funcionó? No Pues no sé Porque no vino La religión católica Vino otro tipo De religión Y también hicieron Un tipo Como culto O como Como adoración Un servicio Se había curado Todos los males Que rondaban ahí Pero pues no Y es algo Que tenemos Trascendente Que a veces Ya las personas No quieren llegar Por ese tipo De De situaciones ¿No? Ya las muchachas Pues Están estudiando Apenas con poca edad Tienen miedo A que se les pase eso Tienen temor Y como estamos pegados A una zona Que es la zona De La La casa de mayas Es un Entonces Ahí también Hay otro tipo De semejanza ¿No? Estamos pegados A lo que es Una zona arqueológica Que también Tiene mucha carga Negativa En esa parte Que no escuchan Ruidos extraños Que se escuchan Este Llantos Que se escuchan Lamentos Pero pues ya no se puede pasar Después de la cerca Después de las 10 de la noche Ya no hay paso Entonces Si hay como que Algo de De negatividad En esa parte Que también En algún día O en estos días Podría marcar Para explicar De la zona arqueológica Que también Igual está muy pesado Es algo que la verdad Este Si 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 saca mucho De De onda ¿No? Oye pues estaría muy bien Y me parece genial Tu propuesta Que más adelante Nos pongamos en contacto Y nos expliques Que es lo que pasa Ahí en la zona arqueológica En lo referente A la energía Claro que sí Claro que sí Con mucho gusto Muchísimas gracias Freddy Y pronto en contacto contigo Hasta luego Hasta luego Buenas noches Que interesante Y ya tenemos en la línea A Cristian ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Desde dónde nos escuchas Cristian? Desde el estado de Tijuana Buenas noches Saludos Allá en Tijuana Baja California ¿Qué nos quieres compartir Esta noche? Yo tengo una experiencia Con el señor Después de su muerte Lo que pasa es que Cuando él falleció Yo tuve un sueño con él Soñé que él venía a verme Y me tomaba de la mano Y me decía Vente hijo Dice ya vine por ti Vámonos Yo le decía A mis sueños ¿A dónde vamos abuelo? Y él me decía Tú ven Te dice Vamos a estar mejor Fue una sensación Muy Muy No tuve miedo La verdad Porque Él Él le quería mucho Yo le quería mucho Lo respetaba Y yo cuando tuve ese sueño Al otro día Le platicé a mi mamá Y ella me comentó Que él se vino A despedir de mí A lo cual Yo le comenté Que me sentía muy afortunado Porque Cuando él falleció Hasta el hecho de muerte Yo no me pude despedir de él Y para esto Me dijo mi mamá Que era una sensación Muy agradable Pero yo la verdad Empecé a sentir Mal Me empezó a dar Muchos calos ríos Me empezó a dar Mucha temperatura A raíz de eso Cada noche No había noche Que yo soñaba con él Y siempre Siempre me decía Lo mismo Que él venía por mí Que decía Que íbamos a estar mejor Y yo empecé A poner Muy grave Muy grave En esos tiempos A tal grado De que Ella le decía A mi mamá Que mi abuelo Ya me iba a llevar Con él Que él quería Que yo estuviera Al lado de él Entonces A mí me empezaron A pasar cosas Muy extrañas Empezaba a ver Muchas sombras En mi habitación Pero era una sombra No era una sombra negra Grande Cuando apagaban la luz A mí me daba Mucho miedo Porque yo sentía Que se me abalanzaba Encima de mí Y yo gritaba Y hay veces Y hay veces Que en las noches Y yo sentía Como alguien Sentaba al lado De mi cama Y me empezaba A agarrar Mi cabeza Y yo me levantaba Me quería levantar Y no podía No podía Me sentía yo Amarrado Quería gritar Y no podía Y fue una sensación Muy muy pesada En estos tiempos A tal grado Que lo fueron a hacer Con una tipo limpia Con unos chamanes Y pues Después de eso Ya fueron pocas Las veces Que yo empezaba A ver esa sombra Pero sí Había ocasiones Que siempre me decían Que mi abuelo Me quería llevar Contigo Y todavía Mi abuelo Es originario De Guerrero Cuando mi abuelo Se murió Su último deseo Fue que cuando entraran A su pueblo Empezaran a tocar la banda Y tuvieron muchos Muchos percances Al llegar a su pueblo Incluso cuando Él llegó a su pueblo Su hermano De mi abuelo Se levantó de la mesa Y solamente Cayó al suelo Y falleció Entonces O sea ¿El hermano De tu abuelo También falleció? El hermano De mi abuelo También falleció Cuando Él iba llegando A la carroza Sí Y el hermano De mi abuelo Estaba comiendo Entonces cuando Empezó a tocar la banda Era porque Mi abuelo Ya este Iba llegando En su fuero Y nada más Se paró Y se cayó El suelo O sea En ese instante Se murió Yo también Tenía miedo De que De que Me quería llevar También consigo ¿Tu abuelo De qué falleció? De pulmonía ¿Y él dejó ¿Y él dejó Algún pendiente? Él tenía muchas Cosas pendientes Por su terreno Por sus trabajos Y pues la verdad Él nunca iba a visitar A su familia Porque él vivía En Morelos Pero él era originario De Guerrero Y falleció Y primero Se llevó a su hermano Y después A raíz de eso Yo empecé A cenar mucho con él Y a raíz De empezar A cenar mucho con él Yo veía muchas sombras Oscuras Negras En la noche Y yo empezaba A sentir muy mal ¿Y luego qué sucedió? ¿Cuánto tiempo duró esto? Fueron como 15 días Porque yo ya no podía dormir Yo me levantaba En las noches Empezaba a ver muchas sombras Y entonces no había En esos Transcursos de 15 días Yo siempre soñaba con él Y me decía lo mismo Me decía lo mismo Que él venía por mí Que me quería llevar Y yo le tomaba su mano Y su mano era fría Fría, fría, fría Y a raíz de eso Pues yo le conté a mi mamá Que no había día Que soñara con él Y hasta que me Decidieron llevarme Con un chamar A darme una limpia Y él nos decía Y él me decía Que yo tenía algo Muy pesado Muy pesado Y que si no hacíamos algo Pues la verdad Iba a fallecer ¿Y después de esta limpia Ya mejoraste? Después de esta limpia Me dio un amuleto Un amuleto El cual yo me lo tenía Que poner Y no me lo tenía que quitar Y para no tener Esos sueños Fíjate que extraño Porque en lugar De despedirse Él estaba queriéndote llevar O sea no te estaba diciendo Estoy bien No te preocupes por mí Sino vente conmigo ¿Tú tenías una relación Muy estrecha con él? Sí, yo lo quería mucho Lo quería como mi padre Pero el hecho de muerte Yo no me pude despedir de él Yo era muy apegado a él Pero lo más extraño Es que siempre me decía Que venía por mí Pero fíjate que aquí también El miedo puede hacernos También darle cabida A otros seres Que nos quieran Como mortificar Nacho Entonces no es que Haya sido exactamente El abuelo No Sin embargo Fue algo Que a ti te empezó A inquietar El miedo Empezó a provocar Que fueras vulnerable A alguna energía Que anduviera por ahí Que incluso nos mencionas Que había hoy Una sombra de negro Y entonces Esto empezó a ser Realmente Pues una pesadilla Para ti, ¿no? Sí, exactamente Yo sentía mucho miedo En las noches El día que Al otro día Ya no iba a despertar yo ¿Y esto ya lo has ido Superando, amigo? Con el tiempo Se ha ido superando La muerte de mi abuelo Ajá Y yo a partir de ese Limpia que me dieron Sí Pues empezaron a bajar Los sueños Empezaron Dejé de Las sombras Todavía se alcanzan A percibir Pero ya es menos Yo vivo en una casa De Vaya, no tiene losa Tiene lámina de adhesivo Sí Y todas las noches Se escucha Cómo pisan la lámina Se escucha Cómo cae Algo arriba de la lámina Y empiezan a caminar Sobre alrededor de la casa En la cocina Se escucha Cómo se caen los trastes Cómo empiezan A jugar con los vasos Y mi esposa También Está muy asustada En esa situación Porque Anteriormente No se daba eso Ajá Oye, una pregunta Esto al respecto Del techo ¿Ya revisaron Que no fueran aves? Que no fueran No sé Ya incluso Incluso solamente Después de las 12 de la noche Es cuando se empieza A escuchar esto Comienzan a caminar Alrededor de la casa Sí Pues se escuchan pisadas Como si se hundiera La lámina Ajá Y de ahí Se pasa A la cocina Empiezan A hacer Muchos ruidos Empiezan A jugar Con los trastes Con las bolsas Incluso La verdad Ese día No estaba en la casa Yo tuve que salir A trabajar Le dije Que esa vaca Pues la tiráramos O sea La quemáramos Porque mi niña Pues empezó a llorar La vio Y empezó a llorar Pero un llanto así Con miedo Con terror Sí Sí Y mi esposa Vio que Mueve la mano A la vaca Entonces mi esposa Se cuantó mucho Y tuvo que salirse De la casa ¿Y qué hicieron? ¿Si la tiraron? ¿Qué le hicieron a la vaca? Está guardada No la quisimos tomar Por temor A algo más fuerte Sino que esa vaca Está guardada En un ropero Está con llaves Está en un ropero Ajá No la hemos querido tomar Sino que Esta vaca La regalaron a la misa Para salir de la escuela Ok Es como un peluche Me imagino ¿No? Sí es un peluche Está algo grande Sí Oye pues Fíjate Yo te voy a decir una cosa ¿Eh? No tiene caso Que la tengas Guardada Y escondida En un lugar En donde jamás La vas a volver a sacar Por el miedo que te da Yo creo que lo más conveniente Es que efectivamente Te deshagas de ella Y así Matan dos pájaros De un tiro ¿No? Y es lo que yo le decía A mi esposa Pero la verdad No la tuvimos que amar Ajá Porque sí O sea Fue muy fuerte para ella Sí Incluso nos daba miedo Quemarla Entonces Sí Y es necesario Pues tirarla Y todo eso Pues yo creo que Sí lo vamos a hacer Bueno pues Bueno pues ahí te va Bueno pues ahí te va la receta Entonces Una bolsa negra De esas De basura Colocas la vaca En su interior Y la amarras Con un listón rojo Y así Y así te puedes deshacer De ella La mandas a la basura Y con eso te deshaces De ella Si no la quieres quemar Ok yo creo que sí Lo vamos a hacer Pero Igualmente No sé si se dejen De escuchar estos ruidos Ok ¿Puedo mandar un saludo rápido? Sí Un saludo para mi compa El baldovino Rodríguez Córdoba Que se encuentra En la Ciudad de México Órale pues Gracias Que estés muy bien Igualmente Buenas noches Ya tenemos en la línea Sale A Saúl Isaac ¿Cómo estás? Bien Buenas noches hermanos Les quiero platicar Que eso me pasó Hace un año Yo antes trabajé En una En una bodega De productos Para limpieza Yo antes era vigilante Sí Sí Siempre decían Que a las nueve O diez de la noche Se aparecía siempre Una niña Siempre Pues yo nunca creí Hasta que un día Me Más que se me apareció Y yo pensé Que era una Niña De un vecino Pues Así lo que No puedo Me cae extraño Que cuando La saludo Se empieza a reír Con una voz Una voz rara No de niña A ver Saúl Tú ibas checando El lugar Donde tú estabas Ahí como vigilante Resulta que Donde te la encontraste En un pasillo En una oficina Donde la viste En un pasillo Y como estaba vestida Ahora sí Toda de negro Pero con los ojos brillantes Y tú le dijiste Buenas noches ¿Qué le comentaste? Yo le pregunté ¿A dónde A tus papás? Y ya cuando Me di besos Empezó a reír Prácticamente Cambió su voz Pero no se te hizo extraño Que una niña Anduviera sola ¿Qué hora era ese día? Se ven como A la Una de la mañana Wow Pues sí Bastante extraño Sí me hizo extraño Porque como Había una Una casa Y digo Pues a lo mejor Se nos Se me metió La niña Si yo no sé A ver Y anda buscando La salida Oh bien Pero sí Creo que Así fue Fue algo Porque cuando Revisamos las cámaras Se veía claro Que era la niña Que estaba Dando A jugando En los pasillos En los baños Sí Oye Cuando ella Se empezó a reír ¿Tú qué hiciste? Ah sí Sinceramente Sinceramente Me Así me Quedé Paralizado Me puse así Me acabó amarillo Porque con Con el compañero Que estaba Me dijo ¿Estás bien? Ya no le pudo Responder Hasta que Hasta que Ya dije Y me dijo No es que Aquí ya tiene Tiempo Que Antes aquí Era Un parque Pero Como tenían Ese parque Pues nunca Pusieron Los letreros De precaución Y Y un día Yo viendo La niña Se cayó En la construcción Y Pues Se la cerraron Y la Entraron Ahí Y a veces Dicen Que La niña Empieza A jugar O Hacer Bromas Oye Pero cuando Tú te quedaste Paralizado Esta niña Desapareció Si Desapareció Por Así No Vi Yo Bueno Me pregunté Si Una niña No hay Una niña Aquí Tú y yo Somos los únicos Que estamos Aquí No hay Nadie Nada más Vaya Y seguiste Trabajando ¿Y seguiste trabajando en ese lugar Mucho tiempo? No No Al otro día me salí ¿Y ya no regresaste? Ya no regresé Dije No Ya no vuelvo a vivir lo mismo Dije Ya Mejor Como hice Mejor Me Dije Que me cambiara de lugar Porque si no me gustó O así Y no te pregunto Oye ¿Por qué Saúl Que viste? O es difícil ¿No? De que Un jefe Te pueda creer Que por un fantasma Tú ya no quieras Estar ahí ¿Si te creyó? No Yo lo expliqué Y me dice No te creo Es pura mentira Si Oye ¿Pero tú qué crees? O sea Yo pienso que ellos Ya de algún modo Ya saben ¿No? Porque No creo que haya sido el primero Ni el último Que ha visto a esa niña Y tan es así Que tal vez Los compañeros Ya manejan esa información ¿Tú crees que ¿Tú crees que los jefes De verdad no sepan nada? Lo digo Que no sepan Porque Como usted comentó Porque me comenta eso Que la niña Y todo eso Porque yo cuando entré Me dijeron Nunca Hago el ruido A la una de la mañana Porque Se te va a pasar la niña Yo jugando Jugando Y le decía Ah sí ¿Cómo no? Pero hasta que Porque yo no creía Nada de eso De fantasma Ni nada de eso Si Ah no Nunca va a pasar eso Nunca va a pasar Pues ya bueno Me pasó Si me puse Así de Me cae padezado Y dije Ya bueno Reaccioné Y pregunté A mi compañero Oye la niña No somos los únicos Yo se le dije A mi jefe Oye mi jefe De seguridad Que han tenido episodios Como el que tú Tú nos estás Narrando Yo pienso Que ya es tiempo De que En las mismas Corporaciones Reciban algo De información Al respecto De este tipo De apariciones ¿No crees? Si Así que nos digan La verdad Porque Uno que nunca Creo En eso No te va a pasar Nada Ya bueno Te pasa Te casi De Busco ¿Por qué no me dijeron? Si claro No te quedas No te quedas Traumado Fíjate que sí O sea yo pienso Que sí valdría la pena No sé tú Como ves Gina Que también Les incluyeran Dentro de las capacitaciones Algún tipo De control No digo Control mental Porque es otra cosa Completamente diferente Pero sí que sepan Que hay Algunas cosas Que no hay explicación Y que ellos Están expuestos Gina A tener enfrentamientos Y encontrarse con seres De este tipo Seres que no son De carne y hueso Pero que allí andan Pues sí Porque todos nuestros amigos Que son vigilantes Que están en un lugar Cerrado Los guardias de seguridad Los veladores Que tienen que estar En la madrugada Por lugares solitarios Pues resulta que Además del valor Que tienen En estar cuidando Una propiedad Un inmueble También tienen que Tener ese valor Para enfrentarse A cosas que no son De este plano Pueden luchar con un ser vivo Pero no con un fantasma Entonces También debes tener La fortaleza Y la interesa Para estar conviviendo Y entonces También nuestro reconocimiento Porque tenemos Muchos peludomaniacos Que se dedican Precisamente Incluso ahorita A lo mejor Están trabajando Y ya se fueron Todos los que estaban Ahí laborando Y se quedan solitos En grandes edificios En propiedades Y entonces Pues sí que son valientes Y tienen que dar recorridos Por varias partes Incluso aquí Nuestros compañeros Que cuando nosotros Nos estamos yendo Pues aquí las instalaciones Nada más están Las personas De las cabinas Y ya hay muy poquita gente Y ellos Tienen que Recorrer Lugares Pero hasta de A oscuras A oscuras Las oficinas El área administrativa Y entonces Tú los ves Como se meten Al área oscura Y andan checando Y entonces Pues también Hay que tener Mucho valor Si hay que tener Temple Gina Yo diría que Temple Bueno pues Amigo Saúl No sé si tengas Algo más que agregar Nada más Más eso Y ya sería Otro momento De contarles Algo con las hechuzas Que a mí me paso Hasta la fecha Ok Pues entonces Estaremos en contacto Amigo Sí, muchas gracias Hasta luego El fantasma errante Gracias